Solo quiero verte aquí Solo necesito verte junto a mí Ya no merezco nada, ya no tengo a dónde ir ¿Hacia dónde voy? Si tú no estás conmigo, no sé quién soy ¿Hacia dónde voy? Si tú no estás conmigo, quién soy yo Tu mano me alcanzó Y en mis fallas, amor me lee Get low on the frequency, get high on the sanity Yellow 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 Ahora que él sabe, ahora que sufrir está... Si tú no estás conmigo, ¿quién soy yo? Tu mano me alcanzó Y en mis fallas, tu amor me liberó Get low on the frequency, get high on the sanity Yes 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 Now that he knows, now that's up from your lives Yes 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 Gracias por ver el video.